Salen a la cancha, van a jugar, todos sus esfuerzos van a dejar por la camiseta. Tanto movimiento tiene, no solamente los fines de semana, sino a lo largo de todo el año. Y bueno, preguntarte cómo viene la organización del curso de técnico, que se viene dentro de poquito. ¿Es así? Sí, el curso este año estuvimos un poquito complicados porque la verdad que en todos los lugares que nosotros siempre tenemos a disposición para poder realizarlo, estaban todos en obras, ¿viste? Por motivos de edilicias que desde años que no se reparaban. Y bueno, el gobierno este ha decidido repararlas y entonces nosotros estábamos un poquito complicados. Pero viene bien las inscripciones, no son de la que nosotros esperábamos. Pero yo supongo que cuando llegue el momento vamos a estar bien. ¿Y dónde se hacía antes el curso, el año pasado? ¿En Los Hornos era? No, nosotros lo hacíamos en el pasaje de Arrorrocha. En el Arrorrocha. Generalmente, o en Malvinas, y los dos lugares estaban reparando. El año pasado lo hicimos en el pasaje de Arrorrocha y tuvimos una concorrencia de ciento y algo de concursantes y aparte venían del interior de la provincia, vinieron de dos lugares de la provincia. Bien. Y ahora, este año, ¿cuál sería la idea? ¿Dónde se va a hacer? No, no, no. Ahora se terminó de reparar un lugar del pasaje y se va a hacer en el pasaje de Arrorrocha de nuevo. Tuvieron que retrasar, digamos, el... Claro, y eso hace... el retraso ese, viste, siempre hace a una confusión si se va a hacer, si no se va a hacer. Y nosotros informamos en los medios que nosotros íbamos a tener un retraso, viste, por esas circunstancias que te fui enumerando, ¿no es cierto? Que nosotros no queremos porque nosotros queremos seguir capacitando gente porque el fútbol infantil, el fútbol juvenil lo necesita, ¿no es cierto? Y igual la Liga Amateur Platense también hace un curso, ellos hacen un curso todos los años, que trabajan muy bien y nosotros estamos permanentemente con ellos. O sea, tengo una comunicación directa con ellos porque es fluida la comunicación entre la Dirección de Deportes y la Liga Amateur Platense. Alberto, ¿cómo vas? Santiago Caruso te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Quería preguntar, ¿cuándo es la idea de que esto comience? ¿La idea? Claro. En estos días, en estos días ya comienza a la brevedad. ¿Es decir, esta semana ya comenzaría el curso? Estaban ultimando detalles los chicos que están a cargo del área de capacitación y creo que se va a alargar en estos días, sí. Ah, bueno, bien, bien. Y Alberto, las expectativas que sean obviamente como los que fueron los últimos años, vos hablabas del curso de la Liga Amateur Platense, por suerte en los últimos años hay varios cursos que les dan la herramienta a los entrenadores para poder justamente capacitarse, eso me parece que es muy bueno y sobre todo en el fútbol infantil. Es que nosotros, la dirección de deporte no apunta solamente al fútbol infantil solamente, nosotros este año hemos hecho alrededor de 18 cursos de capacitación en las distintas disciplinas, o sea, lo que apuntamos es a abarcar todas las áreas del deporte de nuestra ciudad que estaban totalmente abandonadas, ustedes que están en los medios, ustedes lo saben, yo desde que asumí en la dirección de deportes traté de volcar la dirección de deporte a lo que la ciudad se merece, ¿no es cierto? Esta es una ciudad de grandes deportistas en todos los órdenes y bueno, y estaba un poquito descuidada y bueno, y creo que a través de lo que es la gestión que estamos haciendo en la dirección, nosotros permanentemente buscamos la capacitación de todas las disciplinas deportivas de nuestra ciudad y de los profesores de educación física, de los técnicos, de esos padres que generalmente están acompañando a sus hijos y después se transforman en técnicos, ¿no? Lo importante es capacitarlos a ellos para que nos ayuden a que los chicos estén un poquito más ordenados. Me imagino, me imagino Alberto, pero obviamente le vamos a preguntar más que nada de los clubes de barrio de fútbol, que es lo que nosotros tratamos. Ahora le pregunto, ¿cuánto hace que usted es el director de deportes? Yo asumí cuando asumió el doctor Julio Garro como intendente. Bien. ¿Y cómo ve la actualidad de los clubes de barrio? ¿Cómo los ve? ¿Con muchas necesidades? ¿Hay mucha diferencia? ¿Usted nota mucha diferencia entre un club y otro, tal vez? Por supuesto, por supuesto. Mirá, yo soy muy frontal para decir las cosas y muy clarito, creo, ¿no? En nuestra ciudad, como muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, debe ser del país también, los clubes de barrio fueron en todo momento vapuleados. O sea, los clubes de barrio cumplen una función social que la comunidad los necesita, los necesita permanentemente, ¿por qué? Porque hacen a que la tercerera trabaje, tenga un lugar de entretenimiento, los chicos que no tienen poder adquisitivo para ir a pagar a un club de los llamados importantes, tienen el club de barrio que le hace la contención. Pero también es lo que rodea a veces a la familia de ese nene, ¿no es cierto?, del interés o del poder adquisitivo que tiene para poder llegarlo a hacer una actividad deportiva. Nosotros, desde el municipio, tratamos de poder hacerlo más que podamos para que haya muchos chicos que puedan practicar deporte gratuitamente, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cuánta importancia crees que tienen los clubes de barrio en la sociedad hoy en día, Alberto? ¿Cómo, cómo? No te entendí. ¿Qué nivel de importancia crees que tienen los clubes de barrio en la sociedad hoy en día? Siempre en nuestra sociedad tuvieron importancia los clubes de barrio, porque siempre nuclean cantidades de gente de todas las edades y que permanentemente... Vos sabés lo que es hacer deporte. Hacer deporte es completar una jornada por ahí para un nene o un joven de estudio y completarla con una actividad física y aquel adulto también con una actividad física que hace aún mejor pasar de vida. Así que yo creo que los clubes de barrio cumplen una función, históricamente cumplen una función y un rol en la sociedad muy importante. Lo que pasa que, te vuelvo a repetir, estaban muy vaporados por distintas gestiones que quizás estaban abandonadas. Nosotros este año tenemos alrededor de 70 clubes de acá de la Ciudad de La Plata que se van a poder, o sea, recibir ese subsidio que da clubes de barrio de Nación de 100.000 pesos y enseguida vamos a buscar los otros 100.000, ¿no? Porque no va a ser una sola vez 100.000 pesos, van a ser una, dos o tres veces. Claro, y como toma Alberto, nosotros estuvimos, bueno, obviamente enterados de la noticia, del subsidio, pero se lo digo, como usted fue claro, yo también le voy a hacer claro, hubo algunos clubes que recibieron ese subsidio que tal vez no son, a ver, a ver si me entiendo, todos los clubes necesitan ayuda, pero algunos de los que recibieron ese subsidio tal vez no son los que más necesiten. Hoy por hoy nosotros dentro del fútbol infantil son 200 clubes que le dan ese espacio a los chicos y, por poner el ejemplo, los clubes que militan en la Liga Materplatense tal vez sean los que mejor económicamente están o más grandes que hay en la ciudad. Pero por ahí hay otros que son meramente de fútbol infantil que tienen muchas carencias y esto por ahí lo hemos reflejado a que en un club de Liga Mater se cobre una cuota de 300 pesos, por ejemplo, obviamente con otras condiciones para entrenar o materiales, y después tenés otro club de un barrio humilde, que puede ser del barrio de Citibel, que directamente no cobran cuota. Y a eso me refería yo cuando le decía que había mucha diferencia a veces entre los clubes. A mí no me cabe duda de esa diferencia, pero esa diferencia también la hace a la dirigencia de cada institución, ¿no es cierto? O sea, hay dirigentes que llevan adelante la institución y la hacen progresar, y hay mucha gente que han paralizado instituciones. Nosotros desde el municipio queremos que todas las instituciones que estén legalmente con sus papeles en regla y todo, reciban el subsidio. Nosotros no hacemos diferencia de un club muy importante, un club del medio y un club que es el que recién se inicia, o un club pobre de un lugar. Nosotros queremos que todos los clubes reciban el subsidio. Para eso Nación nos está pidiendo a nosotros que nos volquemos a trabajar con las instituciones. Y nosotros desde el municipio de La Plata estamos permanentemente asesorando a todos aquellos que se acerquen a la dirección de deporte, porque nosotros tenemos una comisión que trabaja permanentemente en clubes de barrio. Bien, y igualmente, Alberto, también tiene que ver por ahí el barrio, ¿no? Justamente de cada institución. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero esa diferencia no la hacemos nosotros desde la dirección de deporte. La hace la sociedad misma, ¿viste? Hace que un barrio tenga un estándar de vida y otro barrio tenga otro estándar de vida, ¿viste? Eso es lógico de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Uno quisiera que a ninguno le falte nada y que tengan todos el acceso. Los chicos, yo tengo seis hijos y en un determinado momento de mi vida yo hubiese querido que todos mis hijos hagan deporte y a mí no me alcanzaba el dinero y bueno, mis hijos fueron creciendo. Hoy son hombres y no los pude mandar a hacer las actividades deportivas que yo hubiese querido, ¿viste? O sea, hoy, hoy, como director de deporte quisiera ayudar a todos, no me cansa, no me cansa a veces. ¿Y cuál es la mayor falencia que en este año y pico ha encontrado en los clubes? ¿El tema edilicio, puede ser? ¿Infraestructura o materiales? ¿Algunos clubes también tienen muchos problemas con el tema del terreno, del predio? Y muchos clubes que nacen de la nada y piden al municipio o al Estado, sea la provincia, sea la nación, piden un predio y nosotros no tenemos terreno para darles a todos, ¿me entendés? Uno quisiera que ese club que nació, que sí, le pudiéramos dar un terreno, pero a todos no se le puede dar. Entonces, yo lo que digo es que nosotros tenemos que fortalecer a aquellas instituciones que están trabajando hoy y que están trabajando medianamente bien, y algunas muy bien, y algunas habría que encuadrarlas en que trabajen bien. Pero no es una tarea fácil esa. Por eso ustedes que están en los medios, ustedes que están siempre informándose, ustedes también tienen que recorrer y darse cuenta que a veces con qué chocamos. Chocamos con que en una cuadra había dos instituciones y hay un lavadero y cuatro pisos de departamento. Sí, sí. Y bueno, ¿y quién hizo eso? Yo tengo un año y medio de gestión. Seguro. ¿Quién lo hizo eso antes? Yo no lo hubiese permitido. Sí, el tema es que se separan, sí, y ponen dos arcos a veces y arman un club, una canchita. O sea, tal vez, bueno, usted me decía que tenía seis hijos y si alguno ha jugado fútbol infantil, antes no había 200 clubes, había muchos menos. Tres, tres de mis hijos jugaban al fútbol infantil. Claro, entonces, por eso digo, ni de casualidad había 200 clubes cuando eran chicos, o hace 20 años, había muchos menos. No, la ciudad de La Plata ha crecido terriblemente con el fútbol infantil. Hay alrededor de 25.000 chicos en el fútbol infantil. Por eso, y ese, no digo que sea un problema, pero al tener tantos clubes y tantos chicos que contener, obviamente el trabajo de ustedes se hace un poco más arduo. Yo digo que el trabajo nuestro tiene que ser de capacitar a la gente, de estar cerca de la gente, aquellos barrios que nosotros podemos llegar y podemos poner escuelas de iniciación deportiva, porque nosotros tenemos alrededor de 18 escuelas de iniciación deportiva, que conjuntamente con Nación, el municipio las acrecentó. Y estamos llegando a todos los barrios. Los otros días, casualmente, yo estuve en una reunión en la Secretaría de Deporte de Nación y en la Subsecretaría de Deporte de Provincia también, al otro día, y le estoy pidiendo más escuelas de iniciación deportiva para nuestra ciudad, porque nosotros queremos llegar a todos los rincones de nuestra ciudad. Así que, en eso, vos podés venir a verme cuando quiera, la Dirección de Deporte, de puertas abiertas, y podemos salir a recorrer todos los lugares que vos quieras. Yo no tengo ningún problema. Yo fui deportista de mi ciudad, hoy grande, pero con muchas ganas de trabajar para el deporte de mi ciudad. Bueno, bueno, voy a tomar ese recado y vamos a ir, si quiere, a recorrer algunos clubes. Una de las últimas cosas que le quería preguntar a Alberto era el tema de esta visita de Fabricio Berto hace algunas semanas al Club Sudamérica. ¿Cómo se gestó y cómo estuvo? Bueno, eso es muy lindo. Todo lo que sea capacitar y mostrar a grandes deportistas de nuestro país, en nuestra ciudad, nuestra ciudad también es cuna de grandes valores del deporte argentino. Por eso, cuando viene un deportista de la calidad de Alberto, en nuestra ciudad se engrandece. ¿Por qué? Porque lo que transmite, aparte de Alberto, es una persona que transmite muy bien todo lo que vivió, todas las vivencias que tuvo en el deporte. Y lo más importante, lo más importante es saber transmitirle a esos nenes, que van a ser el futuro del básquet o el futuro de la natación o el futuro del voley, transmitirle lo que ellos aprendieron. Y Alberto es una de las personas excelentes para transmitir. Conjuntamente con la gente, nosotros hicimos un campus en el Club San Luis, con dos ex Pumas, y también fue excelente, el rugby es una familia, el rugby no se expande tanto como el fútbol infantil y como el fútbol, que es un poquito más complejo, ¿no? No diríamos, acá no hablamos de violencia, un poquito más complejo. No, no, pero es la realidad. Bueno, yo te estoy hablando con la realidad, por eso. Si vos sabés que yo te estoy hablando con la realidad, es la que yo te digo, en ese sentido, o sea, el rugby es una familia, hay mucha educación, mucha educación, muchas ganas de familiarizarse, ¿viste? Y el rugby ha crecido mucho en nuestra ciudad, por eso muchos de los rugby de nuestra ciudad dicen que la capital del rugby, la ciudad de La Plata es la capital del rugby de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin duda. Así que, y bueno, yo voy a ayudarlos a que sea. Muy bien. Alberto, volviendo al tema del curso, ¿qué cambia este año con otras ediciones de años anteriores? No, el curso de capacitación de gente para el fútbol infantil, siempre buscamos lo mejor, nosotros tenemos buenos capacitadores en la dirección y a veces se van renovando porque, por ejemplo, las dos personas que estaban el año pasado en capacitación, hoy están trabajando en el Club OCA. Claro. Y se han ido, pero creo que uno va a retomar, porque hizo un ratito de tiempo, así que va a retomarlo y vamos a seguir trabajando juntos acá. Pero siempre buscamos los mejores capacitadores para que esos futuros entrenadores de fútbol infantil tengan la capacidad y la vocación, aparte de transmitirle bien a esos chicos y a esos padres todo lo que hace el deporte para el bien de los nenes. Y ya para ir finalizando, ¿cómo tiene que hacer la gente que quiera anotarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a la dirección de deporte, en la calle 53, entre 16 y 17, número 1062, en horario de 8 a 17 horas. Bien. ¿Y un teléfono? ¿Y un teléfono, sí? Es 453-2028. Perfecto. Muy bien. Y te digo esto. Sí, decime. Te espero para que me llames para ir a recorrer cuando vos quieras todos los rincones de la ciudad. Seguro, Alberto, que délo por hecho. Muchísimas gracias por estos momentos. No, no es porque gracias a ustedes y siempre a su disposición.